Muchas gracias por su preferencia, es para nosotros un honor acompañarle en su evento. Con más de 25 años de trayectoria artística y con más de 180 años de aportación cultural a nuestro estado de Jalisco, a México y al mundo, somos el mariachi genuino de Jalisco, el mariachi internacional Fletes de Cocula. La generación número 7 de la dinastía musical Fletes fue fundada en el año 1996 por Rafael Fletes Flores, hijo de Martín Fletes Vázquez, quien fuera el principal motivador de Rafael para continuar con la música coculense. Miguel, Martín y Francisco junto a su padre Rafael iniciaron el mariachi Fletes, que en aquel entonces se les conocía como el mariachi infantil Fletes. Con el paso de los días se fueron agregando más integrantes al mariachito del viejo Fletes, así es como los conocían, y como dato curioso, su única paga era que les dieran de comer. Con eso ellos se motivaban a seguir aprendiendo más música. En el año 2012, dentro de la celebración del nombramiento al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial para la Humanidad, el mariachi Fletes fue nombrado como mariachi genuino en la ciudad de Texcoco, México. Por parte de la UNESCO, por continuar con la difusión y tradición de la música coculense por todo el mundo. En ese mismo año, fueron también galardonados con el Premio Jalisco al Mariachi y la charrería por parte del Consejo Regulador del Tequila en Jalisco. Gracias a nuestra gran trayectoria y a la experiencia que tenemos por muchos años dentro de la música mexicana, podemos apoyarle en diferente tipo de eventos, por ejemplo, eventos públicos y privados, conciertos nacionales e internacionales, participación con artistas, entre muchas opciones más. Siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes y amigos. La disciplina y dedicación del mariachi Fletes le ha ayudado a tener varias colaboraciones con diferentes artistas de otros géneros, por ejemplo. Bueno, mejor vamos escuchando y viendo algunos videoclips de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.